señoras y señores bienvenidos de nuevo al canal feliz año a todos hace mucho tiempo que no subo vídeos quiero agradecer a todos los que os habéis suscrito nuevos y habéis visto vídeos antiguos ya pero con mucha chicha mucha mucha cosa buena sobre lo que nos gusta los videojuegos y hoy os voy a enseñar una cosa que he comprado una cosa casera un aparatito que se llama wifi printer para la gameboy cámara y que es curioso porque bueno emula lo que sería una impresora de la de la gameboy cámara una gameboy printer que se llamaba pero con la ventaja de que bueno nos deja eso esas fotos para poder publicarlas en nuestras redes sociales favoritas y la verdad es que está muy chulo y bastante práctico así que en motivación os dejo el vídeo este es el wifi printer es muy pequeño tiene pues la conexión arriba o sea lo que es para conectar al cable link de la gameboy y luego tenemos pues el icono de una de una gameboy printer y abajo la dirección ip que necesitaremos para luego conseguir esas fotos no que de alguna manera el sistema detecta como que tienes conectada la de la gameboy printer pero no la tienes esta es la gameboy printer original usaba seis pilas me parece o cosas así usaba muchas pilas y el rollo térmico tipo datáfono que utilizaba que salía la foto la verdad regular como veis pues es muy pequeño cabe la palma de la mano y pues lo vamos a probar con esta gameboy color modificada blanco nuclear que si queréis ponerme la descripción si os interesa este tipo de consola modificada y os paso pues el instagram de la persona que me la modificó que me la vendió aquí tenemos la gameboy camera en el mercado de segunda mano puede costar esta gameboy camera unos 20 euros aproximadamente y aquí es la página donde se vende la wifi printer es del reino unido tenerlo en cuenta para luego el tema de aduanas que os va a costar un poco más de 37 euros había otra página pero bueno no está ya tenemos que conectarlo a una fuente de alimentación para para que emita ese wifi vale por ejemplo como hemos conectado con un power bank no y pues vamos a conectar lo que es el aparato a la gameboy conectamos y ahora pues ya lo tenemos todo tenemos por un lado alimentación para que pueda emitir wifi y conectado a la gameboy con el cable link por lo tanto ahora con más detalle vamos a ver cómo imprimimos una foto pues esto sería igual que si tuviéramos conectado la gameboy printer original seleccionamos la foto del álbum como veis una resolución un poco regulera de gameboy camera seleccionamos la foto en este caso una un selfie típico selfie y le damos a imprimir y ahora pues seguimos dándole al a se transfiere y se imprimiría en la gameboy printer que no lo tenemos bueno hasta aquí el primer paso ahora nos conectamos vía wifi a gameboy printer que ya está emitiendo como veis nos conectamos a la propia gameboy printer a la wifi printer y una vez nos conectamos metemos pues en la dirección ip y seleccionamos la foto que queremos imprimir dejamos pulsado y bueno esto es un iphone le damos a guardar fotos y que estaría en el iphone luego lo publicaremos en nuestras redes sociales favoritas en mi caso lo estoy publicando en tik tok porque amigos tengo tik tok no subo mucho últimamente pero bueno lo tengo ahí el tik tok mío es ocio electrónico no me llamo el niño burbuja en tik tok pero bueno lo quería pues de una manera dar publicidad en mi canal de youtube y pues eso bueno aquí está escribiendo ahí pues lo que me interesa poner y ya está se quedaría publicado en este caso en en mi tik tok que ésta sería pues mi perfil de tik tok ocio electrónico y tal y cual no bueno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo un like si te ha gustado poned en comentarios que os ha parecido este wifi printer que la verdad es que a la hora de conservar esas fotos de la gameboy cámara está muy bien porque no tienes esa impresión ahí en papel térmico sino en tu ordenador y lo almacenas perfectamente suscríbete si aún no te has suscrito al canal y darle a la campanita para estar notificado de las novedades del canal un saludo a todos y hasta la próxima y